Tengo un viaje para la Junta, ahorita para el mes de mayo Que quiero cantar unos besos, adiós me de su cumpleaños Porque yo lo admiro mucho y la mala suerte pesa Cuando el hombre llega a ese punto es que muestra su grandeza Se para y pelea de frente para defender su fama Dios me de lo ha demostrado con la fuerza de su alma Para el bien de este folclore y de su fanaticada Y canta, canta, canta Dios me de que la gente a ti te quiere Canta, canta, canta cacique, que pa' cantar fue que naciste Y en mi linda portería, también el Eduardo Quintero Y Luis Felipe Luna, el propio Pipe Ay, dicen que el ave Feni revivió de sus cenizas Y así comparó a Diomedes, será que lo simboliza Por eso llevo estos besos, pa' cantárselo en su honor Y esperemos que se muera, pa' recitar su valor Y que no siga cantando esas canciones sinceras Y lo que espera en su caída Va a ser muy larga, se espera Y lo que espera en su caída Va a ser muy larga, se espera Y canta, canta, canta Dios me de que la gente a ti te quiere Canta, canta, canta cacique, que pa' cantar fue que naciste Y allá en la arenosa, José Daniel Macea Y María José Barreto con cariño Para mis amigos, Steven, Wendy y Melanie Los hijos de Jesús Zamora Como aún somos chiquillos, quizás no puedan creer Que tocamos somos niños, como ustedes pueden ver Por eso vamos a la junta, con estas estrellas que brillan Les toca Martín Galindo y les canta Rafael Padilla Para el 26 de mayo, cuando llegue el alborado Un homenaje pa'l cacique, de su gran fanaticada Un homenaje pa'l cacique, de su gran fanaticada Y canta, canta, canta Dios me de que la gente a ti te quiere Canta, canta, canta cacique, que pa' cantar fue que naciste Y allá en el congale, el picario y su nieto del alma ¡Primolete, óyelo Nancy!